Mañana sábado, intensa jornada de actividades de todo tipo, que se iniciará desde bien temprano. Así, la Plaza Mayor acogerá el programa Mujeres por el Corazón, impulsado por la Fundación Mafre y que recaban el municipio con motivo de las actividades programadas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Rural. De 10 de la mañana a 2 del mediodía estará instalado un autobús informativo en el que se desarrollarán pruebas de diagnóstico gratuitas a mujeres, con las que los profesionales darán a conocer de forma sencilla cuáles son los riesgos que tienen las mismas de padecer una enfermedad cardiovascular. Ante esto, y a modo de consejos, les informarán sobre el decálogo para tener un corazón sano y activo, las dietas a llevar a cabo o qué hacer para evitar tener corazones estresados. Por otro lado, la Junta General de Cofradías organiza la primera Jornada de Convivencia Solidaria Interhermandades, durante la cual se realizará el sorteo de la macrocesta de productos y servicios donados por empresas y comercios del municipio y cuya recaudación ha ido dirigida a las obras de rehabilitación del tejado del Templo Parroquial. A su vez, y durante esta jornada, el Grupo Joven Interhermandades ha organizado un par de gincanas para niños y jóvenes de acuerdo a sus edades. Así, en el complejo deportivo se realizarán juegos y gincanas por grupos para niños de entre 5 y 13 años, mientras que en la zona centro y la Sierra Yeral Baicín se desarrollará un geocaching por grupos para jóvenes mayores de 14 años. Ambas citas comenzarán a partir de las 11 de la mañana. Y desde la 1 del mediodía en la Plaza Mayor, concretamente en el lugar donde se encuentra instalada la cesta, se colocará una pantalla para seguir en directo el sorteo de la Lotería Nacional y ver cuál será el número agraciado. Recordamos que de no haberse vendido el número que resulte premiado, el sorteo se realizará manualmente entre las papeletas que se hayan vendido, teniéndole agraciado un mes para presentarse con el número y poder obtener todos los regalos. Otro acto es el que tendrá lugar en el Teatro Cervantes, mañana a las 12 de la mañana, cuando el Instituto de Enseñanza Secundaria Isabel Perillán y Quirós clausure los actos con motivo del 50 aniversario con la celebración de un evento que tendrá como padrino de excepción al periodista Miguel Ángel Mellado. Un acto donde se reconocerán alumnos de diferentes promociones y en el que la historia y el recuerdo coparán un lugar primordial. Ya por la tarde, a partir de las 7 en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, la Junta Local de la Asociación Contra el Cáncer presentará el calendario benéfico 2020 titulado Atardecer en Criptana, una publicación que recoge instantáneas de nuestro pueblo poniendo de relieve el rico patrimonio histórico, artístico y natural. Un acto en el que, aparte de visionarse cada una de las páginas del calendario y reconocerse la labor de los fotógrafos participantes, habrá una segunda parte con la intervención de alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza. Por otro lado, en Escuela de Catadores y en colaboración con la cooperativa Santísimo Cristo de Villajos, se desarrollará una cata de aceite con la que poner en valor un producto tan nuestro. Cata cuya inscripción será de 3 euros, los cuales irán destinados a la Asociación Aérea y que comenzará a partir de las 7 de la tarde en esta instalación. Finalmente, y atendiendo a la actividad que se desarrollará el domingo en la Sierra de los Molinos, la Concejalía de Turismo ha previsto la realización de una molienda histórica en el Burleta de 11 de la mañana a 2 del mediodía, la cual como siempre contará con la participación de la Asociación de Hidalgos Amigos de los Molinos y con los expertos que explicarán el funcionamiento de este gigante del siglo XVI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!